Caminar Ten cuidado y mira el suelo cuando caminar Se cruza por el paso de peatones y siempre agarrado de la mano de papá Esperamos que se pongan verdes para cruzar ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabrías decir en el ascensor no se bosteza ni se despereza uno en el ascensor no se salta? ¡Hola! ¡Hola! Amigo, como se llama tu papá o tu mamá? Su hijo está en el mostrador de atención al cliente ¡Tenemos que recordar siempre el nombre de papá y mamá! Nunca aceptaremos nada que nos ofrezca un desconocido Ni nos iremos con extraños Ni nos iremos con extraños ¡Jobrecito! ¿Tú sabes el número de teléfono de tu padre o de tu madre? ¡Uno! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cero! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ocho! ¡Cinco! Sí, dígame Recuerda o lleva apuntado siempre el número de papá o mamá ¡No! ¡Ocho! ¡No! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Ocho! ¡